Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy es lunes 31 de diciembre del año 2018. El último día de este año y nuestra última edición. Les acompaña Francisco Torres Tapia. Gracias por estarnos acompañando en nuestro proyecto informativo producido por el equipo de Radio Darío 89.3. Antes de pasar a nuestras informaciones, te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, búscanos como Darío Radio. Asimismo, a que te informes en nuestra plataforma web www.radiodario8913.com Y sin más detalles, iniciamos a informar. Darío Noticias. Al menos 32 periodistas nicaragüenses se encuentran en el exilio. Las principales razones, amenazas de cárcel y muerte. Estados Unidos y Costa Rica son los principales países que los comunicadores han elegido para solicitar asilo. Hemos conversado con el periodista Luis Galeano, director del programa Café con Voz que se transmitía en 100% Noticias. Y esto es lo que piensa sobre el futuro del periodismo independiente en Nicaragua. Veamos. Definitivamente que el futuro inmediato es sombrío para los medios de comunicación independientes y para los periodistas independientes. Hay decenas de periodistas que hemos tenido que salir del país. Otros están escondidos en Nicaragua. Otros han decidido no hacer más periodismo. Pero creo que en la medida que resistamos, en la medida que nos mantengamos convencidos de que nuestro trabajo es vital para lograr que la democracia vuelva a Nicaragua, todos los intentos y los atropellos, las amenazas, las persecuciones y la criminalización de nuestro trabajo van a pasar a segundo plano porque nuestro país va a agradecernos siempre por haber estado al pie del cañón independientemente de las circunstancias. Darío Noticias. Gracias por informarse con nosotros. En León, al menos siete espacios informativos fueron cerrados entre noticieros y programas de opinión. Esto tras el asedio y las amenazas en contra de los periodistas. Radio Darío, en su frecuencia 89.3, cerró al menos tres espacios informativos. Conversamos con su director de prensa y esto fue lo que nos dijo. Al quedar sin estos noticieros, la población no se informa de manera objetiva o la verdad. Y entonces es un vacío que ha quedado a nivel de toda la población porque está coartada la libertad de expresión. La prensa independiente está amenazada. Y ante todo, pues, ese violenta, ese principio sagrado de que el pueblo tiene derecho a informarse, a informar y tiene derecho a saberlo todo. Sin embargo, en esta circunstancia donde se han cerrado más de siete espacios informativos y también revistas importantes donde estaba de por medio el pensamiento la crítica constructiva la verdad, la objetividad entonces eso se le ha arrebatado al pueblo se le ha quitado ese derecho y se le ha quitado también el derecho a los periodistas de informar de cumplir con ese sagrado con ese sagrado deber de informar a la ciudadanía con objetividad con responsabilidad con la verdad. Darío Noticias El doctor Julio Montenegro abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos será quien represente en un juzgado capitalino a los periodistas detenidos el pasado 21 de diciembre hablando de Miguel Mora y de Lucía Pineda Uau sobre el caso de ambos esto fue lo que dijo el abogado Julio Montenegro va a ser en este caso el agotamiento de la vía interna por vía nulidad del proceso por la forma en que se realizan los allanamientos en este caso hubo una práctica de allanamiento ilegal porque fue practicada por irregulares armados por civiles armados y ellos no están permisados para practicar este tipo de actos investigativos sino la Policía Nacional la primera circunstancia que aparentemente fue legal es que un juez ordenó el allanamiento pero este allanamiento tiene su formalidad debe presentarse el lugar debe preguntar por la persona debe solicitar primero el permiso en caso de que haya una negativa entre la fuerza pública pero en este caso todo fue como coordinado se tiene conocimiento de que se rodeó toda la zona que ingresaron civiles armados ingresaron también oficiales de policía y en este caso pues usualmente rompiendo puertas entrando por la fuerza y que incluso pues no se habían percatado de que ellos habían ingresado aparentemente pues hubo una suerte y de neutralización de lo que era la guardia guardia de seguridad que daba seguridad ahí a lo que era ese medio de comunicación ingresaron y cuando se percataron los mismos trabajadores de 100% noticias en este caso Lucía Pinedes cuando comenzó a ser llamado de manera desesperada de que en este caso el medio de comunicación estaba siendo pues invadido por irregulares o por civiles armados y miembros de la policía una de las situaciones también irregulares que se da en esta situación es que para que se haga un allanamiento después de las 6 de la tarde tiene que haber alguna circunstancia especial algún motivo de urgencia y en este caso pues ese motivo de urgencia no estaba porque el allanamiento debe practicarse de acuerdo a lo que rige nuestra normativa de 6 de la mañana a 6 de la tarde y eso no se cumplió tampoco a como no se han cumplido pues otros principios o garantías fundamentales establecidos en nuestra constitución política Darío Noticias Este domingo en horas de la noche se registró un incendio en el asilo de ancianos de la ciudad de Chinandega afortunadamente todos fueron rescatados veamos el siguiente reporte 22 ancianos quedaron sin hogar tras incendiarse el asilo Fray Francisco Domínguez en el municipio de Chinandega diferentes fuentes confirmaron que un cortocircuito se generó en el área de cocina y las llamas se expandieron rápidamente a la sala central y los cuartos los trabajadores y personas que se encontraban cerca rompieron puertas y evacuaron oportunamente a los internos a todos a todos gracias a ellos por sacarlos a todos porque ninguno de los responsables no ha dicho que han quedado uno hasta el momento es uno de los más duros que hemos tenido en el 2018 por lo menos que en ese sector tenían lo que es aceite un producto inflamable verdad y con las llamas tenemos dificultades en apagarlos lo más rápido posible y la falta de agua adentro todavía están en el proceso de extinción apagando el fuego están los compañeros voluntarios los federados la dirección general de bomberos están todos ellos trabajando en la parte interna están tratando que hay sectores que todo el fuego no lo ha tocado ahorita el problema es que como se faltó el agua entonces comenzó a resurgir nuevamente pero ya ahorita con abastecimiento están atacando el incendio en la parte interna miembros de Cruz Roja Nicaragüense también llegaron al lugar quienes trasladaron al menos cinco personas al Hospital España tres de ellos ancianos que enfrentaban shock nervioso y dos bomberos que resultaron intoxicados por el denso humo una persona tenemos cinco de los ancianos que hemos trasladado a los hospitales y hemos estado ahorita en estos instantes viendo qué posibilidad que ayuda necesitan los bomberos para nosotros seguir apoyando y ayudándolos a ellos pero si seguimos nosotros porque sabemos que nuestros hermanos bomberos también necesitan de nuestro apoyo por cualquier intoxicación por humo por favor por favor por favor le vamos a pedir algo le vamos a pedir una cosa todos los señores están aquí están aquí pero por favor permítanle que los atiendan por favor los internos fueron resguardados en la capilla del Rosario ubicada a unos metros del sitio donde ocurrió el siniestro y en medio de una gran aglomeración de personas la ayuda no se hizo esperar agua frazadas colchones y algunos alimentos nos toca que les pase esto a los pobres señores porque me imagino que es muy duro para ellos y ellos merecen la ayuda de todo el pueblo de los 22 ancianos que habitaban en el asilo ocho son mujeres aquellos que no ameritaron hospitalización fueron llevados a un hotel chinandegano donde contarían con las condiciones necesarias para su descanso las pérdidas son cuantiosas pero aún no se totalizan mientras continúa el llamado a la población para que ayuden con medicina víveres y todo aquello que esté a su alcance pues los internos han perdido lo poco que tenían darío noticias y ya para finalizar esta edición de noticias live hoy lunes 31 de diciembre queremos presentarte un reportaje especial que hemos preparado sobre las afectaciones al sistema de salud en el departamento de león entre ellas el despido del personal médico de este centro hospitalario y además de pacientes que serían beneficiados con cirugía especiales de brigadas médicas extranjeras veamos el siguiente material hasta el 2017 1.800 personas fueron beneficiadas por cirugías de brigadas médicas extranjeras en el hospital de león este año el estallido social nicaragüense y el despido ilegal de personal médico obligó a las brigadas cancelar su visita a nuestro país hubo una carta de las autoridades del project de Hell of León en donde manifestaron que lamentaban completamente el despido de los médicos de aquí del hospital Ocaranillo Rosales Arguello y que eso suponía el menoscabo en la atención y ahí estoy hablando de niños niños con problemas congénitos cardiovasculares hace poco estuvieron aquí tres mamás y papás de niños afectados por esto y me preguntaban doctor con desesperación cuando vendrán las brigadas para tratar el problema que los niños tienen que nuestros hijos tienen los colectivos médicos extranjeros no visitaron Nicaragua producto de la represión gubernamental y pacientes en espera por salvar sus vidas agotan sus esperanzas si tenía que ser que ser operado ahorita en septiembre con la brigada al no a la brigada cancelar entonces a mí me mandan hacerle una operación por cateterismo y me dicen que cuesta entre cuatro mil a cinco mil dólares algo que por mi situación económica no tengo porque soy una persona pobre en el hospital lo que me dijo la doctora fue me entregó un papel una epicrisis donde dice que yo tengo que ponerle un catete de balón en una de las válvulas para que él pueda mantenerse hasta cierto tiempo hasta que la brigada vuelva a venir a Nicaragua hasta el mes de agosto al menos 40 miembros del personal médico del hospital de León fueron despedidos de forma ilegal por atender a manifestantes heridos o participar en protestas contra el gobierno nosotros atendimos a los pacientes a los que me tocó auxiliar y atender en el hospital y fuera del hospital cumpliendo solamente con un principio de atención médico entonces para mí no supuso ninguna contradicción filosófica sino que solamente acatar la voz de mi conciencia que me decía que tenía que atender a los pacientes independientemente de su estatus condición social política económica religiosa etcétera bueno yo bajo ninguna circunstancia esperé ser despedido puesto que mis actividades docentes académicas asistenciales se cumplieron siempre en tiempo y forma es más yo diría más allá de la utilización del horario natural puesto que siempre estuve dispuesto a atender pacientes a servir y con plena disposición para como he estado siempre y estuve siempre a lo largo de toda mi vida para atender a los pacientes y a las personas que necesitaban de mi servicio los despidos médicos principalmente de especialistas repercuten directamente en la población de escasos recursos que demandan el sector público para atender sus problemas de salud lo que particularmente o lo que generalmente se vive en la familia es un shock emocional esto trata de un acontecimiento muy fuerte o de una noticia muy fuerte que altera la estabilidad familiar entonces esto conlleva a emocionalmente un desequilibrio por parte si es un niño el que se va a operar entonces el shock del niño o de la persona enferma y de los acompañantes de esta persona en el transcurso de esta enfermedad entonces esto crea un clima de angustia tristeza que conlleva una depresión dependiendo del tipo de enfermedad del tiempo transcurrido del tratamiento para culminar en la operación que no se va a llevar a cabo por la situación económica de los nicaragüenses al irse a la brigada médica lo que causa es un como las personas de escasos recursos que eran las que estaban siendo atendidas por ellos ya no tienen acceso a una salud de calidad y por ejemplo muchas de las brigadas médicas que venían a dar cirugías de corazón abierto todas estas personas que tienen problemas cardiovasculares y prácticamente su vida está en riesgo porque ya no tienen esa oportunidad una cirugía de corazón abierto cuesta muchísimo dinero son miles de dólares y en Nicaragua la tasa de pobreza es muy alta y la mayoría nicaragüense no tiene acceso a ese tipo de operaciones que se hacen darío noticias damas y caballeros de esa forma le ponemos punto final a esta edición de noticias alay a nombre de todo el equipo que hace posible este proyecto informativo gracias por habernos acompañado será hasta el próximo día miércoles feliz año nuevo dos mil diecinueve tengan todos buenas noches darío noticias darío noticias sistema informativo darío noticias darío noticias la manera más eficiente de informarte ochenta y nueve tres calidad que se escucha darío noticias no 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 no